Música Hoy me troce de tus besos, me llevo en mis besos, es tan tan mal De la gloria, el deseo, me rompo suelos y ya me herví Puede ser que la tierra se abra, que se pierde en las marchas, caída y el sol Puede ser que la pierna ni arena, caiga sobre la estrella, que canta todo Puede ser que olvides mi nombre, que quizás hasta vez ha oído en el reloj Nunca te caeré, ya va a decir Son aprieta ¡Hey! Y ahora me pregunto ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Cierro los ojos y siento que te abrazas Tengo un vacío tan inmenso en mi corazón No sé qué pasa, pero es solo qué pasa Paso de baile, sigo otros días Deja caer en mi herida Como gotitas de lleno Hoy tengo sed en paz de Dios Me lleno en mis besos Te siento que hay El amor y el deseo No puse el miedo si ya te perdí Ya puede ser Que la tierra se abra Que se lleven las marchas El caribe y el sol No puede ser Que esa pisa en la arena Venga sobre la estrella Y me cambia el dolor No puede ser Que te olvides mi nombre Que te olvides Y quizás Hasta ver si otro Sin miedo Nunca creo Que te olvides Amar así Que es lo que pasa Que es lo que pasa Que es lo que pasa here What has happened Paso de baileu Mi corazón No te olvides ni lo que más No te pasas, no sabes lo que más Pero nunca te caerá Mi amor es así Así Muchas gracias